ok buenos saludos a todos buenos aquí estamos desde el palmón acá en buena vista chinantla puebla bueno pues les invitamos para que vengan acá a visitar el palmón está bonito para venir caminar está el barro está con es la está bonito para venir a caminar distraerse y bueno aquí está el palmón está para venir aquí a las palmas y bueno un saludo para todos desde acá desde buena vista chinantla puebla estamos desde acá desde el palmón saludos a toda la gente de buena vista saludos buen día